Este es de los anuncios que uno nunca quisiera dar. ¿Que no dejaban entrar? Sergio Sepúlveda. Sí, yo a lo mejor les caía gordo, ¿no? Por mala cara, deshonesto y doble moral, a Sergio Sepúlveda no lo dejaron pasar, a darle el último adiós a Fernando del Solar. En el mundo de la farándula dicen que los conductores tienen solo un objetivo, llegar a ser como Andrea Algarreta. Y puede que ella no sea la más querida, pero es la conductora que más gana y a la que todos tratan bien, pero porque, pues, te da cus-cus. Andrea Algarreta tiene tanto poder que te puede echar patitas pa' que las quiero a la calle, sin que siquiera te presentes en su programa. Pero muchos dicen que Sergio Sepúlveda es mucho más malo que Andrea Algarreta. Y es que dicen que Sergio es demasiado doble cara. Después de que se dio a conocer que tristemente el conductor argentino Fernando del Solar había perdido la vida, Sergio Sepúlveda, quien de hecho es productor asociado, del programa de TV Azteca Venga la Alegría, fue quien dio a conocer la noticia de que Fer había partido de este mundo. Él se dijo bastante triste y llamó hermano del alma, a quien en su momento corrió a la calle cuando más lo necesitaba. Lo que han dicho las fuentes cercanas es que Sergio Sepúlveda estaba muy celoso de Fernando del Solar, porque él, aunque ponía cara bonita y sonrisa grande, no lograba conseguir el gran cariño que las personas sentían ante Fer. Y es que sean peras o sean manzanas, Fernando del Solar logró ganarse el cariño de cada una de las personas, incluso de sus compañeros conductores, algo que Sergio no ha podido lograr en tantos años de carrera. Por si esto no fuera suficiente, Sergio Sepúlveda se fue del lado de Ingrid Coronado, cuando Fer y ella tuvieron sus contratiempos en su matrimonio. Cuando a Sergio Sepúlveda le dieron la oportunidad de elegir entre Ingrid Coronado y Fer del Solar para quedarse en Venga la Alegría, él sin duda alguna eligió a la Coronado, pues aseguraba que ella era más popular y mantendría el rating del programa en alto. En ese momento, Fernando del Solar necesitaba mucho el dinero, pues tenía que pagar costosos tratamientos, pues había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. A pesar de todo lo que vivió, Fernando del Solar siempre tenía una sonrisa en la cara. Él siempre se mostró muy gentil y no lo hacía simplemente para ganar más dinero, más amistad o más trabajo. Todo lo contrario a Sergio Sepúlveda. Ya muchas personas sabemos que en varias ocasiones, Fernando del Solar estuvo al borde de la vida. Eso lo puso muy alerta y así como disfrutaba cada día de su existencia, él sabía perfectamente que tal vez ese podía ser el último día de su vida, por lo cual también quiso organizarlo todo, para cuando ahora sí él partiera realmente de este mundo. Eso parece que incluyó la ceremonia para su último adiós. Para despedir a Fernando del Solar se organizó algo muy pequeño e íntimo, donde acudieron sus familiares y amigos más cercanos. Parece que se elaboró una pequeña lista de las personas que sí serían admitidas y de las cuales, si llegasen a asistir, las mandarían rapidito a la calle. Esta información la dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante. Y es que según, cuando Sergio Sepúlveda llegó al lugar, no lo dejaron entrar para despedir a Fernando del Solar. El personal de seguridad le dijo que de plano tenía que retirarse y él se quedó con el ojo cuadrado. El productor de Venga la Alegría se quedó muy sorprendido y llamó a la esposa de Fernando del Solar, Ana Ferro, pero tampoco le contestó el teléfono. De igual manera, llamó al manager de Fernando del Solar y nada. Al final, él se tuvo que retirar con todo y flores, porque ni siquiera se atrevió a dejarlas ahí en el altar. Gustavo Adolfo Infante también recalcó que muchas otras personas que estaban ahí tampoco dejaron que entraran. Pero cuando mencionó específicamente el nombre de Sergio Sepúlveda, es que nos podemos dar cuenta de que Fernando del Solar y él de plano no se llevaban bien. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.